¿Qué es el porro? Un porro es una obra musical que tiene dos partes. Esa la percibe uno cuando la interpreta y cuando la baila. Esas dos partes, yo diría partes no, movimientos. El primer movimiento es de brinco y saltos y gestos. Pero llega después el segundo movimiento es de apacible, es de serenidad, es de mucha ternura, de goce. Entonces, en esa forma se manifiesta este hénero musical, tanto en la música como en el baile. Porque yo digo, en esa parte yo puedo hacer mis gestos bailando y tocando. Pero llega un momento. Esa segunda parte, llámese como si quiera llamarla. Mambo, gustadera o bozada. Esa. Cambia inclusive la forma de escrutarse la percusión. Porque en la primera hace... Y en la segunda es... Sí, maestro, perdón, pero yo tengo un video de Telecaribe que le he comentado hoy, en el año 80 y algo, donde usted sale explicando las partes de cómo entra un porro con un danzón. O sea, usted me está hablando ya del porro, del porro cordobés. ¿Y del otro porro del que estábamos hablando? Yo estoy hablando de un porro sabanero, un porro costeño. O sea, que hay diferentes tipos de porros. Porro costeño y porro sabanero. Sí, los sí, los ahí, claro. Estilos. Usted sabe que cada región tiene su estilo. Tiene su idiosincrasia, su forma de expresar el arte. Y desde luego, pues... ¿Y entonces en este caso a qué porro se refiere cuando entra con un danzón? Ah, bueno, al porro cordobés. Lo llaman porro cordobés, porro palipiado, porro sinuano, porro pelallero o porro tradicional. Es el mismo. Entonces, este porro tiene un introductorio que hay una danza, un danzón, en donde hay una melodía y una contramelodía. Maestro, pero eso se cree que es como de origen cubano, ¿verdad? Porque el danzón nos vino fue del Caribe. Sí. Tiene el quintillo, ¿no? Tum, 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 tum. Es una preparación, ¿verdad? Es una preparación. Y ahí luego, ¿qué sigue? Luego sigue el desarrollo del porro en sí, que es un cuestionario que formulan las trompetas y responden los instrumentos bajos. Trombones, o sea, preguntas entre agudos y graves. Agudos y graves. Y bueno, allí es donde está la delicadeza del porro. Cuantas veces el hombre improvisa, está haciendo la pregunta y está la respuesta, es una dominante que siempre es constante. Eso viene de los bailes cantados. De los bailes cantados, lo oigo. Ese es un origen. Eso es de la tifonía pregunta-respuesta africana. Sí, señor. Y... ¿Después qué sigue? Viene un puente, o sea, un enlace, entre el desarrollo del porro y la parte gustosa del mismo tema, que es la gustadera o bozá. ¿Cómo le llaman gustadera o qué? O bozá. Bozá, ¿no? Bozá. Bozá porque es un término indígena que viene de la palabra bozal. Bueno, eso se dice que parece que es de negro, que los negros venían bozados, o sea, amarrados, ¿no? Eso es la teoría de eso. Sí, se puede discutir, bueno. Bueno. Bien. Entonces... O sea, en ese bozá intervienen los clarinetes, ¿no? Ahí, sí. Es un recital de clarinetes que va adornado con los bombardillos y los trombones. Las trompetas esas... Las trompetas quedan silenciosas y obviamente el bombón también deja de sonar. Suena a su vez una tablita que lleva el congo encima, que el bombero ejecuta con otro palito. De ahí, deduvo el folclorólogo Guillermo Valencia que el porro debía llamarse paliteado. O sea, que el porro es uno solo, que tiene algunas partes donde... Ahora, si nosotros miramos la gaita, vemos que cuando ellos están tomando una puya, la palitean. Ajá. Al desarrollo. O sea, la intro, ¿no? O sea, no, bueno, no la intro, sino... No, vuelve al desarrollo. Se repite hasta... Hasta... Que el ojo nos indique. Volver al intro para... Ay, ay, ay. Darle... O sea, esas son las formas, o sea, digamos, las partes de un porro. Sí, la estructura. Sí, sí. La estructura. Introducción. Desarrollo. O sea, el argumento de la obra. El puente. Puente o bozá, ¿no? Puente o bozá. Puente o bozá. O enlace. Ya, ya. Después que viene la bozá. Que es como si estuviéramos interpretando otra obra. Ya, entiendo. Vuelve otra vez arriba y caocó la finalidad. Sí, el porro muere donde nace. Ah, correcto. El porro paliteado. Ese porro tradicional, pelallero, sinuano o cordobés. Sí. Tiene esa estructura. Maestro, pero hay porros paliteados que no tienen danzón. Hay porros paliteados que el músico no le crea la danza. Ah. Y es como María María María. Sí, por ejemplo. Y es que sale de una en el desarrollo. Sí. Y entonces, ¿hay diferencias o esos fueron porros que se hicieron en esa época sin preparación? Es que yo pienso que los porros todos fueron así sin preparación, sin introducción. La introducción vino cuando la banda no quería desprenderse de la tradición de tocar danzones y valsas. ya entiendo es una influencia del caribe que la hicieron ahí como para preparar para no entrar bruscamente así y como para más que todo para darle una diríamos un gesto de cortesía que invita a bailar el hombre a la mujer es una invitación al baile entonces mientras todo ese ceremonial que está ocurriendo hay un fondo musical porque es que el porro cuando llega a su esencia nadie se pone a... todo el mundo baila solo venga en el último en los últimos años parece que han impuesto una modalidad nueva del porro cantado allá en el festival, ¿cierto? si ¿usted cómo ve eso? yo la veo bien y es que ya le digo todas mis obras musicales tienen letra por eso yo me identifico pero la banda fue un principio hecha como para recinto abierto ¿no? para corraleja y esas cosas para corraleja para tocar porque un cantante en una corraleja se pierde la boca atrás de la banda oye, en aquella época la tecnología era escasa o nula entonces un cantante quedaba quedaba listo disbónico y mejor dicho sin voz además la técnica musical era muy muy rudimentaria los tonos muy altos y todos unos unos rasgos pues que no eran propios para cantarse ya maestro otro aire típico que interpretan las bandas es el fandango ¿qué nos puede usted hablar sobre el fandango? ah sí pues el fandango es un aire musical rápido a seis octavos es escrito a seis octavos es tiempo ternario pero el fandango en sí quiere decir también una reunión un horrorio el fandango se dice una palabra de doble acepción fandango lugar donde se tocan porros y otras piezas musicales y el fandango aire musical aire musical y el fandango como ritmo ¿tiene alguna forma? ¿tiene o empieza así y no tiene alguna preparación? bueno hay en estos momentos los músicos están creándoles como una preparación pero la tradición nos ha mostrado los fandangos que salen de una ¿como cuáles fandangos usted puede decir que son tradicionales? por ejemplo fandango viejo y eso son expresiones alegres donde el músico tiene que tener una buena embocadura una buena digitación un buen capacidad de aire maestro o sea que en este caso también en la gaita o sea los bailes cantados hay un ritmo que se llama fandango en lengua o sea que es cantado allá en ellos o sea que es posible que ese fandango también haya salido de las gaitas a seis o octavos indudablemente toda la música que interpretan las bandas tuvo un antecesor y yo me identifico con las gaitas y tambores esto no lo podemos negar ahora ahora el hombre costeño es muy creativo con hojitas de árboles también hizo música pero fueron primero las hojitas o la banda maestro a ver yo pienso que primero fue la gaita si si de acuerdo si pero y las hojitas cuando aparecen cuando ya el músico se sentía embriagado de la música entonces su instrumento era se lo producía la misma naturaleza no había los instrumentos metálicos los europeos todavía no nos habían hecho el aporte por eso que se dice que la música del caribe tiene influencia mestiza claro técnica si o sea que esto es una música popular maestro la banda no es música tradicional sino más popular ¿cierto? es popular es muy popular que que una usted oye en cualquier parte del mundo una banda sonar música el caribe y usted se detiene porque se detiene eso le llama la atención maestro en los fandangos generalmente hay un solo de redolante ¿verdad? no no necesariamente no el redolante es un instrumento que que participa acompañado de toda la percusión pero no no le dan pero en algunos casos se ha visto fandango donde el redolante hace un pero no es el esquema esto se da más que todo en los mapalés ah bueno ahí ese término mapalé uno lo ha visto en los tambores negros como danza claro pero la danza en la banda también toca mapalés obviamente yo soy autor de como de 20 mapalés yo tengo mapalés como que diferencia hay entre fandango y mapalés bueno la nomenclatura de que el mapalé se puede escribir también a 6 octavos pero también se puede escribir a 2 cuartos si claro yo leo mapalés escrito a 2 cuartos dígame un mapalé así conocido bueno le voy a decir este mapalé a 2 cuartos mientras tanto hay uno hay uno que se inscribe en a 6 octavos por ejemplo este a ver hay una diferencia uno la encuentra cuando se enfrenta al pentalama a escribir pero bueno eso suena más alternario a 6 octavos o sea que el fandango y el mapalés son de la misma familia si la única diferencia es que es el ritmo el ritmo porque el mapalés va pen 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 y el pandango ¿y el pandanó? el otro va no ha seguido como él el mapalé o sea que el mapalé si va como si fuera la tambora del mapalé y el otro va el redoblante si va es lo mismo Maestro, o sea que para de pronto hacer un estudio comparativo algún día de esto sería conveniente llevar un grupo de gaiteros y de bailes cantados y hacer la comparación con un conjunto digo, con una banda y decirle, bueno, mire, toquen un porro porque ellos tocan porro, pero porro canteado, como si fuera un buyerente ¿cierto? que se presume que pudo haber sido lo primero porque el porro tiene cosas también de música cubana, del danzón influencia de Cuba o sea, en el redoblante ¿cierto? sería como esa comparación ver que pudo haber sido lo primero y luego, como se adaptó eso a la banda tenía ese orden, ¿no? esa investigación hay que hacerla porque es que parece que uno está informando imaginaciones solamente claro, no, son hipótesis porque esto nunca vamos a saber la verdad esto es una aproximación venga maestro ¿qué fandangos se acuerda usted que son típicos así o sea, clásicos allá de esa región del Sinú? ah, vámonos caminando ajá eso empieza a decir declaríate si está escrito a seis octavos sí, a seis octavos paramparan para ya esa esos fragmentos lo voy organizando yo inventé esa figura Venga, y aquí algún músico hace un solo, o sea, alguna sección. Sí, yo hago una trompeta, el solo de trompeta lo hago yo, y el solo de bombardino lo hace mi compañero Roberto Duarte.